Con mucho cariño para mi amiga Lupe Mendoza Ahora en Waxonville, California Con mucho cariño Y va para la familia Adolfo Para el amigo Regino Arturo Y Rogelio Así se goza mi amigo Y Rogelio Y Rogelio Ahí le va el saludo Para mi amigo Maurillo, Néstor Y Carlitos Martínez Suavecito mi amigo Música 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 Música